Bueno, me encuentro con un hombre genial, un youtubero de esos pocos que usted encuentra así en las calles pero caminando en Nueva York me encuentro este caballero de las noticias un hombre que cuando yo quiero ver las noticias me voy a ITV Noticias ¿Qué nos cuentas? ¿Qué anda haciéndote aquí? Lo veo en su faena de youtubero No, bueno, nosotros estamos trabajando esta cobertura en Long Island de la comunidad salvadoreña el delir centroamericano y pues somos parte de esta comunidad y por eso nos hemos venido para acá a cubrir ya no solamente noticias desde El Salvador también acá en Nueva York en Long Island tenemos cobertura Qué bueno, qué bueno y hábleme un poquito de, bueno, la comunidad salvadoreña es como los Toyota usted los ve por todos lados, pero hábleme un poquito de su labor Bueno, ITV es un canal de televisión que transmite además de las redes sociales en Verizon en el canal 1509 de Costa Costa para todos los Estados Unidos en televisión y tenemos de haber entrado a Estados Unidos 15 años vamos a cumplir el próximo 12 de octubre y lo vamos a celebrar con una gala en Verdi así que están invitados el 12 de octubre a las 6 de la tarde tenemos la gala de los 15 años de ITV El Salvador de haber ingresado a los Estados Unidos aunque estamos haciendo periodismo de carrera durante los últimos 25 años en el país en entrevistas de opinión, noticias, deporte y bueno, todo lo que implica el trabajo para la comunidad y por supuesto la televisión en el país así que estamos haciendo una labor periodística desde hace varios años Bueno, mándale un saludo a esa gente que está viendo ahí del canal Marden Platero Sargento Marden Platero de YouTube solo en las redes sociales, hombres veteranos que ven sus noticias mándale un saludo desde Nueva York Bueno, a todos los veteranos, un saludo muy especial a este canal de YouTube es un placer poderles mandar este mensaje de este Long Island sigan este canal, sigan por supuesto informándose con lo que el Sargento Marden Platero Marden Platero está haciendo para la comunidad y sobre todo informándonos a todos los amigos con ITV El Salvador gracias, nos vemos es que él quiere entrar a a Hispani United Veteran y es un orgullo para mí ser parte del desfile de la independencia de Nuestroamérica exactamente 202 años ya de ser libre y quiero agradecer por este medio de su canal Casta Visión y también por acá, gente, tenemos aquí a el canal de mi camarada Marden Platero y estamos dándole las gracias a todos y a cada uno de los miembros que nos representan acá como salvadoreños en este desfile gracias camarada por venir ustedes tan largo gracias a todos y les pedimos a la gente que venga a hacer este video de esta entrevista que venga por acá en el área de este gracias a la gente y su grupo aquí podemos ver a todos los que están al pueblo salvadoreño vean, este es donde comienza, donde comienza y donde se va a realizar el desfile va a estar más gente, más público aquí pueden ver cómo va a estar encabezado en el elagón del desfile militar cívico de la independencia de El Salvador aquí pueden ver los voluntarios, los scouts, todo el mundo las azulitas haciendo su práctica la pregunten por qué siempre solo levantan el pie izquierdo bueno, ustedes sabrán verdad, así que estamos aquí ya listos aquí está el pueblo, miren aquí está el pueblo el mismo pueblo que estuvo ayer allá en El Salvador es el mismo pueblo aquí en Brentwood, Nueva York gente salvadoreña que lleva su camisa que porta ese color que nos distingue a todos, aquí están los uniformados todo está listo, todo está mi mayor portando uno de los pabellones mi cabo Julito Lobos quien encabeza la marcha aquí lo podemos ver, un comando DM4 miren un boina negra de los hombres que andan allá en el Íbano con las Naciones Unidas y aquí vemos también a mi sargento Celaya portando uno de los pabellones a mi sargento Asencio y a mi sargento Luna que lleva la pura vida ahí está saludos especiales mi sargento un saludo especial para todos los veteranos que nos encontramos aquí en este desfile y un saludo para todos los veteranos en El Salvador también muchas gracias veteranos vamos a tomar las fotos con ustedes sí, claro yo salido preciosura no, pero yo nada, yo tuviera una hija de edad ahora sí no olvides, es otro mundo yo tengo un varón ya mis hijos están grandes esto es un varón es un varón es un varón que hacía, tiene 15 años pero así es de algo ¡Wow! Nosotros vimos a El Pajador y todos le quedamos ¡Honduras! Nos encontramos a mi Charlie Doradea Molina ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el viaje de Canadá? ¡Uh! Muy cansado Me decía 8 horas el GPS y me hizo 11 horas ¡11 horas! Sí, salí desde las 4 y media de la mañana hasta las 7 de la noche que llegué Permita Bueno, nos encontramos con Doradea Molina Un comando de fuerzas especiales COBE, un belloso, pero también un guardia, ¿qué me dices? ¿Cómo estuvo el viaje? Un poco cansado, pero contento de estar acá Un poco largo el viaje pero feliz de estar participando acá en la en la actividad ¡Qué bueno! Viajes de Canadá acá a Brengu, Nueva York para participar en este desfile de todos los camaradas veteranos Ya le voy a mandar a mi Sarento López Martínez para que los salude ¡Excelente! ¡Gracias! Salúdeme usted al pueblo, Saludeme Saludo a todo el pueblo salvadoreño y a todos los que estamos celebrando nuestra independencia en este 15 de septiembre Saludos a todos y Dios los bendiga Gracias, camarada Un saludo a todos los salvadoreños El de aquí de Berengu, Nueva York ¿De qué parte era usted allá en El Salvador? Yo soy de La Unión, yo trabajo con todas las organizaciones, soy archivista en El Salvador y acá. ¡Qué bueno! Con todos, soy de los desfiles de la gente, en todos los desfiles. ¡Qué bueno! Gracias, ¿su nombre? Mi nombre es Imeón Llanes, todo el mundo me conoce. Ok. Aquí vemos que lo encontró, lo encontró a Doradea Molina y a López Martínez. Un viaje pesado, dice, desde Canadá. Un viaje pesado, mi camarada, pero un poquito de coordinación faltó allí porque yo estaba a la orden para que él me hubiera llamado, lo hubiera dirigido, pero lastimosamente venía con otro teléfono y tuvo problemas, el GPS apagó y es difícil entrar a Nueva York desorientado, es súper difícil. ¿Usted por una vasta experiencia lo puede dar? Yo sé que el que no trae un buen GPS, mejor que ni intente entrar a Nueva York. ¿Por tierra? Por tierra, no puede, es imposible. Exacto. Porque hay un montón de calles y rutas prohibidas, etcétera y etcétera. Ese es un laberinto. No sé, el diseño catastral de Nueva York, cuando lo hicieron, como que fuera la primera ciudad, no estaba con un diseño catastral bien definido. Las calles le dan la vuelta y vuelven a caer a la misma detrás. Es un problema. Bueno, saludos, mis arrentos, para todos los que están viendo de la asociación. Gracias, gracias. Un saludo a toda la asociación. Aquí estoy con mi camarada Doradea de Canadá. Muy contento de participar en este evento. Gracias. Saludos. Ahí viene otro veterano, ese es veterano también. Ese es veterano de verdad, papá. De verdad, de verdad, no es de mentira. No, de verdad, papá. ¿De verdad? Sí. De que soy veterano. No soy veterano, ya estamos todos. Sí, nada. Como usted pasaste de veterano, hijo. Gracias. De policía. Y al morir por mi paz, estoy conforme. Que al morir por mi paz, estoy conforme. Ser herido y aunque pase al hospital. Ser herido y aunque pase al hospital. 3, 2, 3, 4, y 7, 8. Quiero un paracaidista que nunca el miedo dominó. Era un paracaidista que nunca el miedo dominó. Prendieron los motores y al oírlo se asustó. Prendieron los motores y al oírlo se asustó. Y ya nunca más saltó. Y ya nunca más saltó. 3, 2, 3, 4, y izquierdo. 2, 3, 4, y izquierdo. 3, 2, 3, 4, y izquierdo. 2, 3, 4, y izquierdo. R234 izquierdo. R234 izquierdo. R234 izquierdo. R234. Y ahora vamos a una bucha ardiendo